¡Hola! Apúntate a una vuelta a clase deslumbrante con las estrellas de Disney Channel brillando como nunca antes. ¡Es la Semana Brillante! ¡Ovación de pie! De lunes a jueves un especial con las series que más deslumbran. ¡Eres el mejor! Empezando por un episodio totalmente nuevo cada día. ¡Sí! Y el viernes, We Love Brillar, con el esperadísimo estreno de Voy a Brillar. Esta va a ser una fiesta muy sofisticada. Ponte las gafas de sol porque esto te va a deslumbrar. ¡Semana Brillante! A partir del próximo lunes a las 8 de la tarde en Disney Channel. ¡Suscríbete al canal!